¡Hola! ¿Cómo están mis queridos lobesnos? Estamos aquí en el servidor de Mineplex Mineplex, como quieran decirte, no importa Y hoy vamos a jugar una modalidad y esa es... Skyward Steam, madre mía como modo de cámara, ¿no? Skyward Steam, y después a lo mejor ya alternamos un poquito ya que en este servidor hay muchas modalidades, ¿no? Aquí estoy con mi compañero, que tiene cara de pariel, pero no importa, aún así lo queremos mucho En fin, les dejaré su... su canal en la descripción, por si quieren ver sus videos Que por cierto, Patrick, dale a like, dale a like Jejeje Bueno, en fin, buscamos un mapita Para jugar y ver el video, me repito Pues sí, así estamos No sé si este pariel me dejó haber perdido Que no tengo ni para construir No, este, este panda, este panda Lo vieron, no, lo vieron, sí, lo vieron, yo sé que lo vieron Uy, no No, pues muy bien No, pues no, no, me dejé Si, mi compañero me deja Estamos con otro, que parece que es nuestro último mercado No, de mi compañero, Pardo Esta vez aquí con nosotros, pero es nuestro enemigo, por así decirlo En estos momentos, así que si lo vemos, creo ahí como que... Y esperemos y no muera esta vez, antes de que nos encontremos Ya verán como me encuentro Todavía ese nombre en el chat No tengo nada armado No sé, pero yo estoy viendo una armadura muy jugosa Son tontos que son Estoy viendo, irala, irala Irala, si ya sabía yo No me suena, en serio Es que no es que me cancha de morir, es que no es que me cancha de morir Madre mía Madre mía, me muero Es que ando un poco, me muero Y se cae, es tonto mi compañero ¿A dónde me metí? Madre mía, yo estoy metiendo Madre mía, cómo me muero Esta parrieta no me va a dejar construir Lo siento chicos, si me lo paso toda la vida aquí Pero es que, si me arriesgo de esta parrieta voy a querer matarme ¿A dónde vas? ¿Eso es? ¿Otra? ¿Cómo vas a pillar? Bueno, me voy a ir yo Con plata Y la matemos ¿Y la maté? ¿Váporto? Esto es que ¿Eso es? ¿También tiene letras los límites construimos Pero no? ¿Sólta? ¿Estú? ¿El judío? ¡Mata! ¡Mata! Vamos Es que van a ser clave y no me mata nadie más Vamos a ver... ¡Uff! ¡Eso es zombie! ¡Mala cosa! ¡Eso es zombie! ¡Mala cosa! ¡Mata! 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 Buena partida acá compañero Ya jugamos unas cuantas partiditas, mi compañero pilló como un campeón Pero no importa que aún así te queremos ¿De verdad que sí? ¡No! ¡Que no te vayas campeón! ¡Que te queremos mucho! ¡Sí, que sí! ¡Voltea la cámara hijo! ¡Voltea! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira que bonito! ¡Várala! ¡No importa! Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y si queréis más, comentar Compartir y un like Danle like, también a mi compañero, les dejaré su Su canal en la descripción, no se preocupen Y yo aquí comparto todo Así que... ¡Uuuu! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.